Hola, buenas noches. Pues fíjense que la UNESCO incorporó tres ciudades a la Red de Ciudades Creativas del Mundo, creada en 2004. Esta red busca promover la cooperación hacia y entre las ciudades que identifiquen la creatividad como factor estratégico del desarrollo urbano sostenible. De las 180 ciudades que trabajan en conjunto para posicionar la creatividad y la industria cultural dentro de su plan de desarrollo local, 64 ciudades fueron agregadas este año de 44 países, designadas por la directora general de la UNESCO, Irina Bocova. Las ciudades mexicanas que incluyeron a esta red son la Ciudad de México en diseño, Guadalajara en artes digitales y Morelia en música. Otras de las ciudades mexicanas que ya estaban en la red son San Cristóbal de las Casas en artesanías y artes populares, la Ciudad de Puebla en diseño y encenada por su gastronomía. Son siete en los ámbitos donde puede destacar en creatividad la ciudad, ya sea en artesanía y artes populares, diseño, artes digitales, cine, gastronomía, literatura o música. Con esta red, las ciudades tienen una plataforma para mostrar la importancia de la cultura como motor de sostenibilidad. Asimismo, se comprometen a desarrollar e intercambiar prácticas innovadoras que promuevan las industrias creativas, reforzar el acceso y la participación de la vida cultural, sobre todo a grupos desfavorecidos y personas vulnerables e integrar la cultura en las políticas de desarrollo urbano sostenible. Cada año se abre la convocatoria para agregar nuevas ciudades creativas a esta red y cualquiera puede presentar las candidaturas. La próxima reunión anual será en Polonia en junio de 2018. Es todo por hoy y recuerde, no deje para mañana la butaca que pueda ocupar hoy. Que estén muy bien, hasta luego.